Lectura del Libro de Isaías Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén. Al fin de los días, estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él concluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos, dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez del pueblo numerosos. Las espadas forjarán arados de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Verbum domini. Que alegría cuando me dijeron, vamos. Vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, sus umbrales, Jerusalén. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Deseen la paz a Jerusalén. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Por mis hermanos y compañeros, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. A lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, dénse cuenta del momento en que viven. Ya es hora de espabilarse, porque ahora nuestra salvación está cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada. El día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y perestrachémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad, nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Deo gracias. Dios, que es una aventura de las tinieblas, nada de coldar, nada de colar. Sancias ¡Aleluya! 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 Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. ¡Aleluya! 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 Amén. Amén. Y cuando menos lo esperaba, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo. A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Por tanto, estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Verbum Domini Feliz. Feliz. Nuevo Adviento. El Adviento es el comienzo del año nuevo para la Iglesia, en la vida litúrgica de la Iglesia. Ven, Señor. La liturgical year in the Church affords us the opportunity to enter into the expectation of the coming of the Messiah. Waiting, patience, and expectation are the themes at our forefront in the liturgical season of Advent. Themes that we need to put into practice as Christians, waiting, patience, and expectation. Hard things. Hard things. That's the heavenly kingdom. This prayer echoes the parable of the Lord Jesus on the wise virgins and the fullest virgins. Then the kingdom of heaven will be like ten virgins who took lamps and went out to meet the bridegroom. Five of them were foolish and five wise. A Cristo. Las doncellas juiciosas estaban listas en espera. Sus lámparas estaban llenas de aceite, esperando anhelantes la llegada del novio. Las doncellas juiciosas se quedaron dormidas esperando la llegada del novio. Se acabó el aceite de sus lámparas y le rogaron a las doncellas juiciosas aceite para llenar sus lámparas. El aceite no es mero aceite, sino obras justas, y seremos juzgados por nuestras obras justas. La iglesia ruega que todos tengan la resolución para correr al encuentro del ungido, Cristo, el tan esperado Mesías, quien ha venido en la carne. Estas obras justas serán reunidas en su mano derecha, dice la oración colecta. Esto resuena a la parábola acerca del juicio próximo del Hijo del Hombre. Al final del Evangelio, según San Mateo, cuando las ovejas serán puestas a la derecha y las cabras a la izquierda, según como hayan obedecido al Señor o no, en el más humilde de sus hermanos. Como dice el Señor, amén, amén, os digo, así como hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. El catecismo nos dice, cuando la iglesia celebra la liturgia de adiento cada año, hace presente la expectativa del Mesías. La hace presente aquí y ahora, pues al compartir en la larga preparación de la primera llegada del Señor, el fiel renueva su ferviente deseo por la segunda llegada. Al celebrar el nacimiento y martirio del precursor, la iglesia se une a su deseo. Él debe aumentar y yo debo disminuir. Ese es el llamado de Juan Bortista siempre y también debe ser el nuestro. Él debe aumentar, o sea, el Señor y yo debo disminuir. Durante las cuatro breves semanas de Adviento, vemos las profecías del Mesías que nos son dadas en las Escrituras. Y cómo el Señor llega a cumplir cada una de las profecías de su venida, incluso las profecías en torno a las condiciones de su nacimiento, incluso la geografía de su nacimiento. Miramos estas profecías a través del lente de Cristo, quien ya ha venido. Eso nos muestra los extremos a los que Dios llegó para mostrarnos su amor y para salvarnos. Siempre ha sido el deseo del Señor que estemos listos, que estemos preparados para su primera venida en la carne y para su segunda venida en la gloria. El Adviento se trata de conmemorar todas las formas en que el reino de Dios se manifiesta. Tres formas en particular. Primero, la venida de Cristo. La primera venida de Cristo. El primer Adviento, manifiesto en la carne en su humilde nacimiento en Belén. La venida de Cristo al final de la historia, cuando el Señor venga en la gloria en su segunda venida. Y entre las dos, la venida de Cristo el día de hoy, en los sacramentos en la vida de su iglesia. O sea, en la gracia. Cristo sigue viniendo el día de hoy en la gracia. Una manera muy oculta, muy oculta. Por eso, nos hace falta ser pacientes y estar listos, preparados y expectantes, esperando que llegue el Señor en la vida de la iglesia. Y esto es para la vida sobrenatural de nuestras almas. Así como necesitamos alimento para nutrirnos en nuestra vida física, necesitamos gracia para nutrirnos en nuestra vida espiritual, la vida sobrenatural de nuestras almas. En cierta forma, aún esperamos la venida de Cristo todos los días. Como cristianos, vivimos plenamente la venida de Cristo, y que Él ha de venir otra vez en la gloria, entre esta venida en la carne y la gloria. Cristo viene de manera oculta. Y esta es la manera pobre, la manera pobre y humilde, incluso más pobre que su nacimiento en Belén. Según San Francisco de Asís, la forma más vulnerable del Señor, la forma más humilde, su forma más pobre, es en el sacramento del altar. La Sagrada Eucaristía, donde viene a nosotros en su forma más vulnerable, entregándose a nosotros en la Sagrada Eucaristía para que nos alimentemos de Él. Durante estos años de renovación eucarística en Estados Unidos, el Adviento debe ser de interés particular para los católicos, pues tenemos el precioso don de la Eucaristía en estas cuatro semanas antes de Navidad. Puede que sea un buen momento para practicar la espera. Puede ser un buen tema para nosotros. Practicar, esperar por el Señor en la adoración eucarística. Aquellos de ustedes que sean locales aquí, en esta capilla, aquí en Birmingham. La Sagrada Eucaristía es expuesta en el trono, como lo ha sido durante muchos años, muchas décadas, desde que la Madre Angélica vino aquí en los años sesentas, inmediatamente después de la misa, hasta casi las cinco en punto todos los días. Y deseo invitarlos, si se encuentran aquí en Birmingham, especialmente aquellos de ustedes que son locales, ya conocen la hora, pero si están aquí en Birmingham y no saben que el Señor está presente aquí en la adoración eucarística, vengan y presen tiempo con el Señor y practiquen la espera. A todos nos hace falta ser condicionados nuevamente en nuestra práctica de la espera, en un mundo que lo quiere todo inmediatamente, con el tronar de los dedos, y cuán a menudo nos frustramos cuando obtenemos las cosas inmediatamente. Tenemos que practicar la espera y requiere duro trabajo, requiere mucho esfuerzo y mucha paciencia, pero el Señor es bueno y está dispuesto a darnos esa gracia. Quizás podemos tomar eso como nuestro tema este año en esta capilla, esperar por el Señor y con el Señor. Solo en el cristianismo podemos tener tal paradoja. El Señor está con nosotros y lo estamos esperando en el cristianismo. El Señor está con nosotros en la gracia, en los sacramentos, en la palabra, unos con otros, y aún así esperamos. Es una paradoja. El reino ha llegado entre nosotros y aún esperamos la llegada del reino, como rezamos en el Padre nuestro. Nuestra mejor compañía para esperar al Señor es sentarnos en adoración del santísimo sacramento. Nuestro compañero y nuestro compañero más estimado y querido es su Santísima Madre, la Santísima Virgen María. Y no hay nadie que haya anhelado más la llegada del Señor que ella. Así como cualquier madre o cualquier familia que espera la llegada de un niño. Piensen cuánto la Santísima Virgen esperó la expectación de su hijo. Esos nueve meses de embarazo han sido lo más cerca que un ser humano y una persona humana jamás haya llegado al tan esperado Mesías. Ella y a través de ella aprendemos lo que significa esperar, ser pacientes. No hay nadie, nunca habrá nadie que haya amado más a su hijo que ella. Se puede decir que es una tragedia no conocerla y no amarla. La Madre Virgen de Dios. Conocerla y amarla es conocer y amar a su hijo más y pasar tiempo con él. Y personalmente no conozco ningún amigo mío cuya madre yo no haya querido conocer. Piensen en el mejor amigo que conozcan aquí sobre la Tierra. Quieren conocer a sus padres. Quieren saber de dónde vienen. Porque lucen como lucen. Quizás cómo actúan, la forma en que actúan. Quieren conocer a sus padres y ver que el Señor lucía como ella, solo. Él habría tenido las características de ella. Él habría tenido las disposiciones de ella. La carne de él era de ella y solo de ella. Concebido por el poder del Espíritu Santo. Padre Ángel lo solía decir cuando estaba aquí como Superior Nuestro. Y esta es una cita de él. Siquiera puedo soñar un cristianismo que ignore, desdeñe o menosprecia aquella que dio luz al Redentor. Él no cayó del cielo como un meteoro en el mes de diciembre. No fue sacado de un árbol como si fuera una manzana en un huerto. No. Él vino como el fruto del vientre de la Virgen. Dios pudo haber concebido un mejor mundo. Pero ni Dios Todopoderoso mismo pudo haber creado una mejor madre. Siquiera Dios Todopoderoso mismo pudo haber hecho una mejor madre de la que creó. Y prosigue. Siempre dicen que el hermano que mece la cuna es el poder que rige al mundo. Esto es verdad de la maternidad ordinaria. Cuánto más cierto es esto de la maternidad extraordinaria. La cuna que meció María contenía a Dios. Y era la voz de María la que rollaba a Dios para que duerma. El Hijo de Dios. Esa voz de ella agradaba a Dios más que los coros de ángeles pudieron haberle complacido. Los ángeles siempre tenía un talento para las palabras. Al ser franciscano. Se ha entrado en las tradiciones de San Francisco. Las tradiciones de Grecio. Y San Francisco solía armar un nacimiento vivo donde la gente podía ver los animales, las figuras, a San José, a la Virgen Madre de Dios y un bebé. Necesitamos estas imágenes ante nosotros. Estas imágenes reales. Por eso tantas personas antes de Navidad arman nacimientos en sus jardines de la parte de delante de la casa. Recordarnos el nacimiento de nuestro Salvador. La venida de la luz a este mundo. La Santísima Virgen María ha sido lo más cerca que hemos tenido a ser un participante activo en el primer Adviento de Cristo. Y ella nos muestra cómo participar plenamente al enseñarnos cómo decirle que sí al plan de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué no entonces decirle a ella, quien tuvo asientos de primera fila en el primer viento, la primera venida de Cristo, pedirle que nos ayude a ver las formas en que el Señor quiere que cambiemos? Nuevamente, que seamos pacientes. Que estemos a la espera, que permanezcamos despiertos, como dicen las Escrituras. Para concluir, les doy una meditación del Magnificat. Y esto es del Cardenal John O'Connor, feliz memoria, el ex arzobispo de Nueva York. Dice, el Adviento es el tiempo durante el que todos recordamos el anhelo de toda la raza humana por el potencial de la salvación después del pecado original. El Adviento es un recordatorio de esos nueve meses de oración en los que María por seguro participó, rogándole al Padre, rogándole al Hijo dentro de ella, esperando su Adviento, esperando su nacimiento el día de Navidad. Es apropiado, por lo tanto, que intentemos durante el Adviento, a pesar de todo el ajetreo en nuestra preparación para Navidad, ingresar a un tiempo de memoria, un tiempo de recuerdo, un tiempo en donde reflexionemos acerca de lo que reflexiona el Evangelio de hoy, la segunda venida de Cristo. A pesar de ser tan gloriosa su primera llegada, el primer Adviento, el segundo Adviento será de gloria sin medida. La venida en la que todos nosotros seremos juzgados, cada uno de nosotros, personalmente e individualmente. Ese será el Adviento que esperamos nos asegurará la felicidad eterna. Que lo que anhelamos en el Adviento despierte nuestros corazones y aumente nuestro anhelo por la venida de Cristo. Adventus Domini. Ven, Señor Jesús. Ven. 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 Gracias.